¿Qué pasa pedardo? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brody News. Hoy es viernes 29 de abril y tras la vorágine informativa que hemos tenido durante los dos últimos días, se nota que viene fin de semana porque la actualidad de hoy ya viene un poquito más sosegada. Pero no por ello hoy las noticias van a ser menos interesantes, ya que han sacado una versión ilegal de Super Mario World en Steam. La semana pasada SEGA lanzó una promoción en Steam en la cual se ponían a la venta juegos que habían pertenecido a la Mega Drive. Pues de un grupo de modems han creado un mod, valga la redundancia, aprovechándose de estos juegos que puso SEGA a la venta en Steam, el cual nos permite jugar a una especie de Super Mario World. Y el resultado es lo que estáis viendo, un juego que se asemeja mucho a los mayos clásicos, pero que obviamente no cuenta con la licencia de Nintendo. Así que ya podemos ir abriendo las apuestas para ver si este mod sobrevive o no a este fin de semana. Y dejamos Mario para ir con Splatoon porque ya se celebra en Japón el segundo concierto de la escala margen. En esta ocasión ha tenido la novedad de que han cantado una canción inédita que no interpretaron en el anterior concierto. Así que si tenéis interés de ver cómo fue el concierto, en la descripción de este vídeo os dejo los links para que podáis ver el concierto al completo. Y ahora vamos con Mitomo, porque por motivo de los 10 millones de usuarios que tiene actualmente Mitomo, Nintendo ha puesto en marcha una promoción en la cual desde hoy hasta dentro de 10 días recibiremos tickets y monedas en el juego para celebrar obviamente estos 10 millones de usuarios. Así que metiéndonos todos los días, conseguiremos un total de 5.000 monedas y 12 tickets. ¿Qué os parece esta iniciativa de Nintendo? Y para acabar de forma anecdótica la semana, hoy os traigo una noticia que os va a dejar patidifusos. Y es que la rama australiana de la cadena de tiendas de videojuegos EB Games ya ha abierto las reservas para que puedas comprar NX. El precio provisional que le ha puesto la tienda a la próxima consola de Nintendo es de 999 dólares. Eso sí, no os asustéis demasiado, porque son dólares australianos. Aún así, el precio provisional de la consola sigue siendo bastante caro, porque al cambio viene a ser unos 760 dólares americano y unos 667 euros. Pero insisto, es un precio provisional. Aún Nintendo no ha dicho precio final y nada por el estilo. Personalmente espero que el precio no supere los 300 o 400 euros. Porque como pase de esta cifra, corre Nintendo un grave peligro de llevarse el mismo castañazo que se llevó Xbox One a salir al mercado porque tenía que venir acompañado del Kinect. Así que abramos apuestas. ¿Cuál crees que será el precio de NX? Bueno y hasta aquí el Brody News de hoy. Un me gusta, se agradecería mucho suscribiros, comentar esas cosas, que es gratis siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!